Hola como están los locos humilde y reales. Hoy les traigo 10 canciones poco conocidas de John Z. Estas canciones pueden considerarse como antiguas, pero son buenas. Antes de comenzar quiero pedirte que veas el vídeo completo para que Youtube lo recomiende a más personas. Comencemos. Número 1. Me siento cabrón. John Z. L. A. El Dominio. Publicada el 13 de noviembre de 2016. Esta canción tiene un ritmo un poco inusual pero la letra es contagiosa. Te recomiendo la versión de la descripción que tiene acelerado el ritmo y queda un poco mejor. Número 2. No soy el primero, John Z. Publicada el 11 de mayo de 2016. Un trap bien explícito que tiene una buena pista a la letra. Podría considerarse fácil de aprender si la escuchas con frecuencia. Número 2. Yo sé que no soy el primero, tampoco el último. No le interesa el dinero, solo quieres de mi tiempo. Me encanta como te ves, dale bebé. Hazme una puñeta con los pies. Me puse en la cama, no me de... Número 3. Sin alas puedo volar, John Z. Publicada el 13 de julio de 2015. Una muy buena canción recomendable para escucharla mientras viajas. Y ahora que lo pienso esa canción estaba adelantado a su tiempo porque en 2015 no había canciones así. No le gustan los bonitillos. A ella le gustan los higueputas. Después de un blon prende un cigarrillo. Para que la nota suba. Ya las puedo volar. Prende un blon de molde que tiro pa' atrás. Dime, babe, te invito a viajar. No sé si me quieres acompañar. Número 4. My Weather Prod by Nectasi, John Z. Publicada el 9 de mayo de 2015. Un tema con mucha rima y palabreo del tipo tiradera. Se puede destacar los cambios de voces que realiza John Z en la canción. Es una tiradera para Benny Benji muy buena. Ya no se le esconde a Pama. Ven y cabrón este pa' que te lamba. Siempre así. Con la peste perfumes samba. No me pagaste en Gio. Es Meliá que yo me río. No a productor. Tú eres como Cocuma homie. Tremendo insecto. No eres feo. Es que tienes demasiado puyos de perto. Prospecto. No te saludo porque me... Número 5. 420, 16. Papasto siempre tengo. John Z publicada el 19 de abril de 2016. Una canción que habla de cómo te ve la gente al gastar tu dinero en marihuana. Igual el tema tiene una buena pista de reggaeton. Igual esta canción tiene muchas palabras de Puerto Rico. Número 6. Te quiero ver, John Z. Publicado el 23 de mayo de 2015. Un muy buen tema. Con una pista excelente y una letra impecable. Lo convierten en un muy buen tema que es uno de mis favoritos de esta lista. Recuerda que dejaré el link de todas las canciones en la descripción del vídeo. Número 7. Mi vaso blanco, John Z. Publicada el 11 de junio de 2016. Este es el famoso tema de la codeína y Sprite una muy buena pista. Y John Z habla de la codeína a los vasos blancos. Una canción pegajosa. Escúchala con parlantes y a todo volumen y disfruta. Número 7. Sabes lo que veo. En mi vaso blanco. Si quieres te enseño. A mezclarlo y a mixearlo. Podería con Sprite. Número 8. Quiere que llame, John Z y Feloman. Publicado el 3 de marzo de 2018. Un trap explícito con buenas rimas. Es muy pegajosa la letra. Y en mi opinión es una canción que merece más fama de la que tiene. Además Feloman es un artista pequeño. Ella me dice que la llame, llame. Y yo quiero que me lo mame. Quiere que ella... Y muy rico me lo mama. Siempre que la llame pa' que venga a mi cama. La trato como puta y es una dama. Chinga porque le gusta, no por mi fama. Ella me llama y yo... Número 9. Zombie, John Z y Layan. Publicado el 30 de julio de 2017. Un Dembow bien prendido y energético. Número 9. Zombie, 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 zombie. Zombie, 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 zombie. Número 10. Kiraq Freestile, John Z. Publicada el 28 de febrero de 2015. Una muy buena canción, con buenas rimas, que te dan ganas de aprendértela de memoria, como si fuera el Residente Challenge. Mis corillos son todos menores, caigamos palos de ligas mayores, cazadores, sí señores, chamaquitos pero con honores, los mejores siendo los peores, tiradores hasta peladores. Llego ya un fin de mente, candidato presidente, escucho las canciones de estos cabrones, parece que veo el Paul Center. Ahora todos me quieren tirar, yo no soy pa' chopa. Para finalizar te doy las gracias, por ver el video hasta esta parte, comenta cual canción conocías, y comparte el video porque este tipo de videos no se buscan mucho en Youtube, y por último sígueme en Instagram, búscame como, arobajón, guión bajo, z guión bajo, chacón. Para finalizar. 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 Gracias.